El Túnal de Hielo 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 Vera no está aquí No escapo con el resto de vosotros Lo lamento pero no Vera nunca consiguió llegar hasta aquí con nosotros La última vez que la vi Había una oleada de salamandras Entre ella y la salida Me temo que está muerta Siento ir eso Gareth Mencionasteis que estabais en una situación desesperada ¿Podéis hablarme de eso? No tenemos ni comida ni agua Estamos en el centro de las hostilidades Seguro que moriremos si nos quedamos aquí Lógicamente Lo desesperante de esto Es que hemos descubierto otra salida que lleva a la superficie Pero está cerrada y no tenemos la llave Probablemente se encuentre en mano de las salamandras Si, creemos que la llave la tiene su líder Keris ¿Podrías ir a recuperarla? Si, intentaré conseguiros esta llave Vuestra valentía y compasión no tienen par No sé qué decir aparte de dar las gracias Aunque dado las circunstancias apenas en nada Por favor, daos prisa a recuperar la llave Nuestro destino está en vuestras manos Muy bien Así que salamandras Bueno, aquí puedo descansar Porque me vendría bien, sobre todo por el amigo Jaime Que está muy herido Así que salamandras de hielo, ¿no? Vamos a preparar nuestros conjuros Para el fuego Para el fuego Vamos a quitar este proyectil Y vamos a utilizar un manos ardientes Vale, de nivel 2 La flecha ácida Sí, la voy a dejar Bola de fuego a tope Quito la trampa calavera Bola de fuego ¿Dónde está? Aquí Nivel 4 Tormente de hielo Nada, ¿no? No llevo tormenta de hielo de todas formas Piel de piedra Sangre ardiente de Belting Vale Bueno, eso la vamos a dejar Esto es Caos Ese nos puede venir bien Invocar monstruos Invocar esqueletos Y no hay nada A ver Tú mantienes las curas Sí, correcto Castigo salvadoras Salamandras Son malas Así que sí Vamos a ponerlo Protección contra mal De oscuras Hermonía defensiva Nivel 5 Golpe de llama Vamos a quitar la super cura Otro golpe de llama Perfecto A ver si puedo descansar aquí No sé si podré Voy a hacer un guardado rápido Sí, vale Perfecto Bueno Lo primero Echa este tubo Que si no está mal Nuestro amigo El mago Joshi Se va a echar el pil de piedra Y va a activar la bolsa También Y los demás Pues Pues Se quedan así De momento Vale Vale Has activado la bolsa Sí A ver qué es lo que ha salido Vino el fico curativo Todo a 8 puntos de golpe Vale Bien Vale A ver si va a ser por eso Ah bueno Había visto Que había algo Aquí encima de la mesa Nota para Chris A ver Vale Bueno Parece que no es nada importante Continuemos Vale Por ahí puedo subir En estas estanterías Se encuentran alineados Cientos libros La mayoría de ellos Parecen dañados por el tiempo Y están a punto de amorenarse Bueno subamos A ver qué vamos por aquí Anda Mira dónde están las salamandras No conocer a tú Qué querer aquí He venido a ver a vuestro líder Queré ver Chris El líder Sí Llevarme a ver Chris Vaya vaya Así que este es el tal Chris Os saludo Soy Chris Líder de las salamandras ¿Quiénes sois vos? Un aventurero Un aventurero Perdona Pero dudo que seáis un aventurero Ningún buscador de tesoros Podría viajar hasta aquí Leso No Sois algo más de lo que parecéis Quizá un espía Venid de inspección Sí Se sabe que contrata A los de vuestra raza Porque os ha enviado ¿Qué hago? Le sigo el rollo Al tal Chris Este ¿Para quién creéis? ¿Qué trabajo queréis? Creo que para Mark ¿Os importaría confirmármelo? En realidad no Pensad lo que queréis Está bien Jugamos a vuestra patraña Pero sabéis esto Conozco a su amo Con el tiempo tendré una respuesta Si no es de vos Será de él Así que decidme ¿Por qué estáis aquí? Me gustaría haceros Algunas preguntas Pues preguntar ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué queréis decir? Estoy esperando órdenes Tal y como manas y nada más ¿Por qué lo preguntáis? ¿Alguien ha informado de otra cosa? ¿Soy sospechoso de algo? Parecéis nervioso ¿Por qué? Pues claro que estoy nervioso Sé a quién servís Y por lo tanto tengo un buen motivo Para estarlo ¿Podemos continuar con vuestro interrogatorio? Sí Quiero la llave Que abre la salida de la superficie Tengo la llave de la Carblight Pero soy reticente a darla Nos encontramos en una situación que Sí, estoy al tanto a los esclavos Tomaré precauciones Para evitar que escape Ah, bien A ver qué hacéis Si se acampan los esclavos Os haré personalmente responsables Aquí tenéis la llave ¡Uy! Qué fácil ha sido conseguir la llave Gracias Ahora debo mocharme Vaya marcha Vale Hemos subido de nivel con Cuidado Que si nos acercamos Muchos a la salamandra Recibimos daño por frío Ya lo estáis viendo ¿Vale? Tienen un aura Que congela en todo Subimos de nivel Al amigo John Botanic Vale Vamos a Probar este sitio Aprovechando que no nos atacan Pensando Bueno Pensándose que Creen que somos Que trabajamos para un tal market Ya descubriríamos más adelante Quien es el tal market Me va a venir muy bien Porque a estos no los voy a dejar Yo convivo Con vida ni locos Vamos Voy a limpiar esta zona Pero bien Pero antes quiero saber Con cuantos Cuantas salamandras Y estos son troll de las carchas ¿No? Troll de hielo grandioso Me voy a tener que enfrentar Entonces Mira Hay una puerta Hay una puerta Y esto A ver Este panel Tiene varias filas De indicadores Algunos de los cuales Tiene una luz pulsante O un brillo suave Seguramente esta sea La maquinaria esa Que puso Vera en marcha En cada lado del panel Hay enormes cisternas Conectadas por una serie De tuberías Dos de las cisternas De la izquierda Brillan con calidez El resto de cisternas Parecen no ser funcionales Vale Aquí no hay nada Que pueda tocar ¿No? Por lo que veo No Vale Sigamos explorando A ver Cómo va el mapa Por cierto Anda mira A ver Mirando bien todo El daño por frío Normal Si nos acercamos mucho A las salamandras Y Vera Vaya 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 O sea Que esta es la tal Vera Por cada dios Y su madre Soy lo último Que esperaba ver A la vuelta a la esquina ¿Quiénes sois vos? Vamos a decirle Que somos un amigo ¿De veras? ¿Os importaría Contarme cómo conseguiste Dejar atrás salamandras? Su líder piensa Que soy un espía Enviado para controlarlo No hice nada Para convencerle De lo contrario Entiendo Bueno Yo en vuestro lugar Seguiría con la farsa Eso aquí podría salvaros la vida Tal vez Puedo haceros unas preguntas No lo sé Me gustaría confiar en vos Pero no estoy seguro De que pueda ¿Debéis depositar? Bueno Sería depositar Vuestra confianza en alguien ¿Por qué no lo intentáis conmigo? Está bien Preguntad lo que queráis ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno Imagino que es bastante obvio Que me estoy escondiendo A las salamandras Os agradecería Que no mencionaréis Que me habéis visto ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Eso es algo que no os importa Y es un asunto Que no pienso discutir Con desconocidos No tengo nada Que decir al respecto Vale ¿Podéis contarme algo Acerca de este lugar? Todo lo que puedo contar Es lo que podéis ver Por vuestra cuenta Es alguna especie De museo acuático Para mí carece de sentido Vale Déjame preguntaros otra cosa He visto que hay cadáveres Esparcidos por ahí ¿Me podéis contar Qué sucedió? Las salamandras Retenieron a unos esclavos Los esclavos se rebelaron Y supongo que algunos Los mataron Vaya Vera ¿Formáis parte De la revuelta? Eso es algo Que nos importa Y es un asunto Que no pienso discutir Con desconocidos No tengo más Que decir al respecto Vale Está un poco Reza esta mujer Vale Vamos a Continuar Explorando Joder Con las polleteras Salamandras Nos atacamos Y ya me quitan Un poco Vale Hay un montón De ellas Hay lobos Hay trolls Vale Hay de todo aquí Vale Hay un montón De enemigos Lo que sea Un montón Habrá que prepararse Bien para esta batalla Cuidado A ver Vale Por aquí parece Que puedo bajar ¿No? A ver Me dice Al sótano Que es donde Están todos Ocultos Vale Y entre las salamandras Hay que acabar Con ellas No voy a dejar Ni una viva Y lo sabéis Vale Aquí me vendría Muy bien Un conjuro Resistir el frío Pero claro Si me pongo El conjuro Resistir el frío Vale A ver Lo suyo Sería hacerla salir Poco a poco Porque son un montón De enemigos Lo que hay Pero también Es un montón De experiencia Un tiburón congelado Este tanque congelado Contiene dos tiburones Con su postura Parece que estuvieran vivos Como si se hubieran congelado A la media Embraciada Bueno Vamos a ir a hablar con Garrett El líder de los De los esclavos Que consiguieron escapar Con vida A ver Si me da bien Por aquí Vale Yo creo que ya está Todo explorado Vale Si Keris estaba por aquí Vale La intención Que controla la temperatura Vale Aquí El deber Me llama A ver si me dice algo Garrett He visto a Vera ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está salvo y escondida? Es todo lo que puedo decir Bueno Gracias por decirme Lo comunicaré La noticia A los demás De nada Garrett Adiós Vale Ha subido nivel El amigo Jaime Conde Vale Y ya está De momento Eso A ver Tengo la llave He mirado He mirado De conseguir la llave De salida de Keris Habéis encontrado la llave La necesitamos desesperadamente Si tengo la llave Oh Dios mío Lo habéis conseguido Les diré a todos Que se preparan Para marcharse Inmediatamente de aquí Muchas gracias Por lo que habéis hecho De nada De nada Garrett Adiós Vale Muy bien Pues 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 ¿Qué hacemos? A ver Por poder Me puedo ir ya Pero No quiero dejar Ruidos A toda esa panda De salamanderas A ver Anda Ahora me atacan Vale vale No pasa nada Vámonos Aquí no me siguen Lo bueno Aquí no entran Vale Puedo salir Bueno Vamos primero A echarnos Un conjuro De Perfecto Vale Más cositas Que tengo por aquí A ver Podemos echarnos Un bendición Aquí todo se ha hecho Un contorno borroso Vale Y Un Apresuramiento Al grupo Vale Muy bien Bonificadores Para todo el mundo Hacemos un vuelo rápido Y a por ellos Aguantad Chavales Venga Por esta Vamos a ver Si puedo Lanzar Una bolita de fuego Si no me la rompan Ahí No Bueno Nos han quemado Unos cuantos Pero es que tenía Que quitarme rápidamente Aguantad 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 Que una vez que me quita Las primeras Vale Ya está Vale Quietos Quietos Abre una talaraña Aquí Eso es Y mientras tú Vale Tú no puedes invocar Ya está Vale Vale A ver Tú Tú Y tú Atacaréis a distancia A este Vale Eso es Vale No puedes curar En el momento ¿No? Vale Eh Puedes invocar Puedes invocar Ha echado uno de estos También Aquí Comenzaron Vale Tú Y tú Os pones aquí Vale Y tú Con ellos Vale Ahora Vosotros tres Atacando Y quizá Tania La tenéis que poner Eso es Venga Venga Luego cogemos Todo el Vale Eh Vamos a invocar Monstruos Ahí Vale Vale Ahora Colocaos Ahí Vale Venga Que ataquen Los guerreros Tienen mucha vida Aunque de Vale Venga Ahora Ahí Ahí ya no hay más Despacito Venga Despacio A por dentro El de hielo Venga Vale Colocaos Venga 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 Ahí Tú Puedes invocar Arañas de esas Venga Por este Las salamandras Las primeras Aguantad Guerreros Aguantad Venga Vale Solo tengo Un monstruo invocado Tú puedes ya lanzar Conjuros O todavía no Sí Anima a muertos Que no van a venir De muerte Nunca mejor dicho Eso es Venga A por las salamandras Las primeras que tienen que caer Las salamandras Mira Ahora puedes lanzar Un conjuro castigo sagrado Ahí Eso es Aguantad Aguantad 100 de vida Necesitaré descansar pronto Vale Venga A por este Ahora Lánzale proyectiles Al amigo Chris Es este Y tú Lanza Un castigo sagrado Vamos a hacer Vale Vale A por él Perfecto Es un pintamona Es el que haréis este Al final Venga Otra salamandra A por ella Echarle una cura Al amigo Jaime Tú Vamos Voy a dejar Una salamandra viva Aquí Eh ¿Tienes para invocar algo? Sí Esqueletos Ahí Bien Venga Avanzando A por el suelo Venga Que no duran No duran Chavales No duran Venga Otro troll de hielo Otro que va a caer Mira Tienes un castigo sagrado No Tienes un golpe de llama Te lo voy a lanzar ahí Verás que gracia Vale Genial No sé dónde está Tarda tanto en lanzar el golpe de llama Que al final No sé si va a hacer algo Mira Es mejor Eso Vale Vale Vamos Vamos Venga Salamandra ¿Tienes tú para lanzar algo? Sí Proyectiles Venga Salamandra Vale Perfecto Sigamos Vamos a poner los cuatro esqueletos al frente Eso es Y el zombie Y luego ya nosotros detrás Sí Vale 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 Mira 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 Perfecto Queto todo el mundo Vamos a meter un bolón de fuego aquí Que van a flipar en colores Ahí Vamos Yo sí Ponida de fuego Eso Es que le de con la llama Vale Bien Venga Aguantar Aguantar Vamos por aquí Vale Bueno Aquí esta va a ver Escondida Otra salamandra O sea Por ella Aguantad Chavales Aguantad Que el que conjura apresuramiento Uno de los Pero que tiene Es que deja a los personajes Muy cachados Como pone Yoshi con los Proyectiles Mágicos No sé si os habéis dado cuenta Ahí Vale Eh Toma Una flecha hacia de Mel Colega A ver que te parece Y los demás Tú 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 Y tú A por él Vale Vale Perfecto Vamos por aquí Necesitaré descansar pronto Vale Está a ver ahí A ver si podemos hablar con él Debemos parar y recuperar fuerzas Hablé con un hombre llamado Gareth Se inventó toda una historia Son una mujer llamada A ver ¿Acaso sois vos? Sí Conozco a Gareth Decís que habéis hablado con él Así que los demás Han conseguido escapar Sí Han escapado Regreso a la superficie Entonces ya he acabado aquí Con mi cometido Puedo irme de este infierno Con la conciencia tranquila Gracias a Dios Esperad ¿Cómo pretendéis macharos? Bueno Soy una ladrona Y de las mejores Cuando llegue el momento Puedo salir de aquí Sisosamente Lo que pasa es que no podía hacerlo Hasta saber que esta gente Se encontraría a salvo Entiendo Adiós Vale Genial Me ha dado un montón de experiencia Sí 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 Venga Sigamos Que todavía creo que queda Alguna salamandra por aquí Mira Hablando del rey de Roma Perfecto Más salamandras Sí Mira Colocaos aquí Ahí Y rápido Yo sí Lanzo una bola de fuego Y me las dejas tostaditas Ahí Bien Venga Ahora Atacar No Por la salamandra La primera es la salamandra ¿Tienes algo para tirar? Sí Pero estilo de fuerza Vamos Aguantar chavales Aguantar 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 ¿Cómo estoy dejando esto limpio? Como la patena Mira Salamandra A por ella Cuidado Que aquí hay mucha mafía Mucha mafía Vamos a lanzar un conjuro caos A ver qué tal Venga Eso es Ahora que están bajo el caos Nos retiramos Y que se peguen entre ellos Gran conjuro caos Vale Vamos a por este Todos Venga Atacados Atacados Eso es Me están pegando entre ellos Estupendo Venga Mataos Aguanta Ser Oscar Te quedan 30 de vida Vale Yo creo que ya está Está todo Nos queda aquí un troll Que está afectado por el caos También Espera Espera Quietos Que se acerquen ellos Vale Conozco la rutina Muéstrame un objetivo Y lo agastaré Aguanta 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 Jaime Ahora A por el que está En el bajo caos Perfecto Limpio como la patena Todo Chavales Limpio como la patena Creo que no queda Ningún enemigo ya Bueno Hora de repartir curitas Para los guerreros Sobre todo Venga Una Con amigo Jaime Otra Pase el Oscar Necesitaré descansar Vale Reparte Reparte Al amigo Yoshi Venga Otra pase el Oscar Por si acaso Y mientras Voy a ir cogiendo Cositas de estas Vamos a coger Temporalmente La bolsita De gemas De Patricia La va a llevar ¿Quién ha cogido Todas las gemas? Tú Vale La va a llevar Ser Oscar Vale Eso es Todas las gemas Que las lleve él Y ya directamente Pues las vamos a ir echando ¿Os parece? Traca 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 Anda mira Viene por aquí Nalita Vale Todo esto lo vamos a dejar Porque esto la mayoría Son cosas para vender Eso es Venga Vamos a ir con el indicador ese De coger el inventario Que la verdad Que está genial Mira Piel de lobo de invierno Vale Sigamos Venga Según pasamos Lo vamos cogiendo al vuelo Vale Sigamos Sigamos Por aquí Vale Esa es la salida Imagino que es la salida superior A ver Por aquí estará El cadáver del líder El tal Carice A ver No sé quién está cogiendo las gemas Ah claro Es que son varias del mismo tipo Bueno Las pieles Esto pesa un huevo Eso es Todas las gemas No sé Si se podrá llenar La bolsa de gemas El caso es que estamos Consiguiendo aquí un pastizal Con la tontería Mira Bastón y lanza Vale Eso era del tal Carice Que bien está esto Vas cogiendo las gemas Abuelo Bueno Bueno yo creo que Lo que queda ya Lo tenemos hecho Ahí no había que hacer nada Finalmente Lo mismo había que encender Alguna máquina O algo Para tostar a estos Pero no Qué maravilla ¿Eh? Mira Hay una piel de invierno De lobo de invierno Que me ha dejado No Dos Vale Bueno pues Estupendo Pues aquí ya no hay nada más que hacer Vale Los chavales han luchado muy bien Vamos a descansar amigos Vamos a descansar Estoy cansada Y vamos a revisar a ver Que tenemos por ahí A ver Está bien Basta Voy a dormir Vale Vamos aquí Tenemos una lanza Lo que parece Esto es Un bastón A ver si lo reconoce Lanza de Keris Más tres Posibilidad de hacer un lanza de seis Pues es que no tengo pericia en lanza O sea que A venderla Y esto es No lo tengo Vale Bueno ahora al descansar Lo memorizaremos Vale Esto que lo guarde ella Y esto es El antídoto Vale Eso se lo vamos a dejar ahí Vamos a meter Todas las gemas aquí Uff Cantidad de gemas ¿Eh? Que llevo ahí Cuando pase por una tienda Voy a flipar Y las pieles del lobo de invierno Igual Vale Este hombre Lleva las llaves Estupendo Bueno Repasemos conjuros A ver Quitamos este Y vamos a poner Un identificar Que siempre vendrá bien Vale Ese le vamos a dejar así Incluso el llamada Le voy a quitar Y voy a poner otra telaraña Es que las telarañas Son muy buenas Vale Vamos a quitar una bola de fuego Y vamos a poner Vamos a poner El hechizo horrendo Por ejemplo O La lanza de irrupción Vale Pues esta Lanza de irrupción Vale Eso como está Sin problema Y Y Y El caos es muy bueno Venga vale Pues así Vale Y en el caso De ella Me he dado cuenta Que el golpe de ella No es que sea muy efectivo Así que vamos a quitar Uno Y dos Vamos a llevar curas Nivel cuatro Vale Como vamos Nivel tres Castillo salvador El secreto bien Vale Aquí podemos Una ayuda Nos vendrá bien Voy a poner una ayuda Otra ayuda Para los guerreros Por si hay alguna batalla importante Vale Nos dice Que mientras lleve Hermayal Para que pueda memorizar Dos de nivel uno Adicionales Que son curas Perfecto Vale Hacemos un jugador rápido Y a descansar Perfecto Bueno Vamos a echarlo primero Lo primero La bolsita De él Tú échate siempre El protección contra la mano Para llevarlo activado Y ahora tú échate No Échate el piel de piedra Eso Vale Ya está Eso de momento Ahora Que tenía el amigo Yoshi Un bastón Identificado Protector del spendelar Bonificaciones maduras Más uno Más uno Más uno Más uno Contra conjuro Gaco bonificador Más uno Daño no sé Más uno Bastón A dos manos Vale Tienes un bastón Del invocador Más tres La comunificación Es peor Bastón Y lo único que hace Más una de las avacciones Más una armadura Hombre Es que este Más tres Tampoco es que Lo vaya a necesitar Pero bueno Por si acaso Y esto es Gato muerto Bueno Para algo servirá El gato muerto Eso lo vamos a vender Vale Mi espada es tuya Venga Así se hará Aquí Bueno Pues esto está despejado ya Las salamandras Se han ido a hacer puñetas A ver Por aquí Efectivamente salimos Aquí En la parte superior Del museo Nos tenemos que ir por aquí Así que Por aquí no vamos a ir Eso es Vale Porque Necesito acceder aquí Pero para aquí Necesito reconstruir el puente Vale Espera un momento Ahora que lo digo A ver Vale Yo había conseguido Me suena que había un libro A ver Vamos a ver Diario de Kabak Diario de Genek Diario de Obraya Cuadro del viaje No Vale Pues por ahí de momento No puedo pasar El deber me llama Por aquí debería ir A algún sitio Vale Tenemos una serie de cavernas Vale ¿Dónde estamos? Algraciar Diente de la sierpe Vale Vamos a ver Por aquí Esto no nos lleva ¿Nos vamos de la zona? Sí Pero yo no Al diente de la sierpe Sí No me quiero ir No me quiero ir ¿Por aquí? ¿Qué más cavernas? Por aquí Por investigar Es que es una Realmente la caverna de Dor Es un complejo de cavernas Muy grande A ver Esto donde nos lleva Al dejar Al dejar los horrores De las cuevas De los gigantes De los gigantes De hielo Tras ellos El grupo partió Hacia los túneles Más profundos Del complejo De los enanos A lo lejos Un resplandor rojo Brillante surgía De la entrada De un gran pasadizo Indicando que no se Encontraban solos En la oscuridad De las cavernas Bajas De Dor De momento Por ahí no quiero explorar Que nos hemos dejado Cosas por ver A ver Esta cueva A ver Donde va Ha dicho algo De unos gigantes Pero no he visto Ningunos gigantes ¿Dónde estoy? Sí Ah He salido por ahí Eh Ahí hay algo Así se hará ¿Qué tal es? Manual de ingeniería A ver Este antiguo trabajo Es un tratado Sobre las técnicas De ingeniería enana Aunque está escrito Completamente en el lenguaje enano Alguien ha dejado Unas anotaciones Traducidas en varios puntos Del libro Este volumen en particular Contiene un análisis Detallado De la construcción De puentes colgantes Vaya Vaya Sí Construcción de puentes colgantes Eh Vamos a ver Si con el manual Es que me sonaba Que había que utilizar Un libro para Así se hará Para ir por ahí Vamos a ver Sí Claro El puente colgante Que estaba Ahí Con lo cual Tengo que dar la vuelta Vale Vamos por aquí A ver si con el manual ese Podemos construir el puente Y acceder a alguna zona Según ha dicho en el prólogo Hablaba de unos gigantes de hielo Vamos a ver si hay gigantes O no hay gigantes Mucho cuidado con los gigantes Que son muy peligrosos Muy muy peligrosos Madre como sopla el viento Lo oís De fondo Que bueno A ver si viene el resto ¿Puedo pasar? El puente está en malas condiciones Pero las apañé para repararlo Usando el manual de ingeniería Amigo Lucas Y ahora hemos accedido a Cueva Una cueva Que no habíamos visitado Vale Vale Va a haber lobos de invierno Así estamos Venga A poner Parece que voy a tener Bueno, bueno, bueno Vamos a invocar aquí Unas arañitas Aquí hubiera sido Bueno, bueno Un conjuro De una pila de lobo Que voy a pillar En esta parte Tiene otra la pinta Vamos a hacer Eso Es una partida guardada Todo esto Para adentro Claro Si no se me llena el inventario Echando leches Tengo que ir a vaciarla Porque tengo ahí Cosas Venga Patricia Juega un poco ¿No ha logrado esconderse Las sombras? ¿Qué me dices? A ver Ahora Vamos a ver Que vamos por aquí A ver A ver A ver ¿Dónde lo lleva esto? Y eso es Mordisco helado Que es una cría de dragón Joder Hay cría de dragón Uh Ahí tiene pinta De ver algo bueno La virgen Dos gigantazos Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo atraer Al mordisco helado Este A ver ¿Me ataca? A ver No, no me ataca Genial ¿Qué tener aquí? No es clavo No es gigante ¿Qué ser? ¿Qué querer? Me gustaría haceros algunas preguntas Preguntas tener Preguntar ¿Quién sois? Yo mordisco helado No conocer Ahora sí Entiendo Dejadme que os pregunte otra cosa ¿Qué clase de criatura sois? Yo mordisco helado No tengo otro nombre Importar solo el nombre Mordisco helado Vale Me está dando una información Espectacular Vuestra guarida está plagada De huesos humanos ¿Por qué? Humano Comida Mordisco helado Comer Clan Comer Comer Humanos Humano Elfo Nomo No importar Todo comida Entiendo Dejadme que os pregunto otra cosa No importa Adiós Vale Vamos a ver Que hay por aquí Hay algo interesante Sí Hay estos A ver si lo puedo coger Sin que se den cuenta Madre Diamante Si tú Que hay Colección de gemas Bueno Pues a nuestro amigo Mordisco helado Le vamos a traer para acá Porque le voy a pegar un flechazo Y va a flipar en colores A ver Que viene conmigo Así que tú comes humanos ¿No? Pues la araña te va a atacar Araña Ataca Al mordisco helado Este Venga Vale Ahora Venga A por él Joder Dura poco ¿Eh? Ahora Fuera Ponte ahí Y lanza protección Contra mal Radio 3 metros Que hace falta Y mientras tú invoca algo Anda ¿Qué tienes por ahí? Pues un lugar monstruos Y ahora invoca tú también Unos espeletitos Vale Abrirse el camino Vamos Vale Ya viene ¿No? Pues A por ese Oye Voy a revisar Ahora que me fijo Tienes flechas Vale ¿Y tú? Uh Le quedan 4 Menos mal que me ha dado por mirarlo Vale Eso es Vamos a poner 80 Y también Que la gaste todas ¿Vale? Venga Sigamos A por él Venga Que vayan callando Vale Alguien sube Se los caen Vale Venga Vamos Que vayan estos Los primeros Siempre Porque los gigantes Son muy puñeteros A ver Vienen A por él Los gigantes No me atacan Buenas señales Vale Vamos a abrir esto Vale Por aquí No sé si queda alguno de esos Por aquí Aquí ya lo cogí todo ¿Verdad? Vaya 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 Arco Para el amigo Jaime Conde O sea Jaime Conde Para el amigo John Botani ¿Y esto qué son? Guanteletes Anillo Símbolo del dolor Pero bueno Pero bueno Que cositas ahí por aquí Vamos Vamos Coge todo 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 A ver Armadura blindada Identifica a la Yoshi Que esto tiene muy buena pinta Blindada Dmitrius más dos Armadura cero Madre mía Bueno A ti te voy a subir de nivel A ver ¿Qué tienes tú? Una armadura que me da armadura dos Pero me da diez puntos de golpe Y le genera un punto de golpe Por el salto Así que tú no eres la prioridad Y tú Te da armadura tres Te animo a dos Y tú tienes armadura menos seis Tú menos ocho Y tú menos cinco Más uno Y no es esa Vale Si le doy la blindada de mitril Al amigo Jaime Esconde Menos nueve de armadura Vale Y esta armadura es Armadura tres La que llevas Tú Es Armadura dos O sea que peor Pues nada La venderemos Le sacaremos un pico Por cierto El gato muerto Lo he cogido antes Vamos a ver Que aquí hay muchas cosas Me estoy relamiendo Chavales Que cantidad de cosas Hay aquí ¿Esto qué es? Esta poción Poción de poder Vale Vale Este arco También que lo identifique Y esto es una guitarra ¿No? ¿Qué es esto? La cítara de guerra Emoción valentía Centrada en el usuario Vale Como no digo Ningún personaje bardo Eso para venderlo Por cierto Esto es Un hilo de oro Que se puede vender Y esto es Un hilo de palo de fuego Que también se puede vender Y esto se lo volvemos a Ella Que cargue ahí Necesito ir a una tienda Urgente ¿Vale? Debería volver a Kuldahar Porque tengo que volver Vender muchas Muchas cosas Y esta flecha Es para él Aunque quiero limpiar Esto de gigantes primero Vale Flechas Vale Tengo otras 14 aquí Vale Que aguante así Vale Sigamos ¿Qué tienes tú por aquí? A ver ¿Cuánto le tienes Identificar Con un conjuro De condena infernal Maldito Para venderlos Me vas a vender a mí No aguante Este maldito Esta armadura es Rota Para venderla Todo a la bolsa A contención Vale ¿Qué más cosas Hay por aquí? Anillo honorario De Sune Proporciona un conjuro Extra en cada nivel Desde el primero Al cuarto Madre mía Tío Para la sacerdotisa Pero qué bueno Es esto tío Qué maravilla Tío Un conjuro Más desde el nivel 1 hasta el 4 Pues mira Va a ser un Es que de nivel 1 Realmente Las curas El bendición Y quitar el miedo Lo único Voy a quitar el miedo Por si hay alguna historia De aquí Pues una curilla más De nivel 3 Otro animal muerto Que puede venir muy bien Y de nivel 4 Pues Pues otra curilla Porque el poder sagrado Ya lo tiene ya Como sacerdote Espera Tiene el conjuro Resistencia inagotable Vale ¿Cuántas criaturas? Una criatura Vale Esto para cuando se canse Bueno pues Eso Qué pedazo de objeto El anillo que le hemos puesto A la amiga Tania Lima Venga Venga sigamos mirando Que hemos conseguido buen percal Símbolo de olor Conjuro nivel 7 Vale Lo tengo ya No me deja prenderlo Ah esfera guardián Vale Es que es Conjuro sacerdote Arco largo de la puntería Daño más 2 Gaco más 3 ¿Qué arco tiene el amigo John Botanic? Arco más 2 Gaco más 3 Más 2 armadura Pues el gaco El arco este Ahora A venderlo Arco largo de la puntería Más cosas Poción roja Vale Ya le las había visto No me convencen estas pociones Vale La venderemos Así que ahí No Ahí Eso es Perfecto Vale Pues está todo ¿No? No me he dejado nada ahí Esto Que es una espada normal y corriente ¿No? De estas katanas Ni hierro Fuera Vale Bueno Pues No me quiero acercar a los gigantes No sé que pase algo Así que Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Mira cojo esta gemita Y ya me despido Cuidado mucho No 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 Gracias.